482 conflictos se identificaron en el año 2023. De estos, 292 fueron de Estado de Derecho, 76 políticos, 94 institucionales, 19 económicos y un conflicto electoral, afectando a gran escala la salud, la seguridad, la educación, las finanzas y la democracia del país. Esto según informe titulado Gobierno Ingobernable de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Pero de esos 482 conflictos tenemos en perspectiva el Estado de Derecho con 292. Esos 292 es producto de la incapacidad que ha mostrado el Estado en salvaguardar el acceso a derechos fundamentales, derechos humanos, exceso a tierras, el cumplimiento de la ley, garantía del derecho a la vida. Otro de las dimensiones que aumentó es el institucional y es producto de que el Estado no ha dado respuesta a la ciudadanía hondureña. El tema de masacres que es parte de lo que se sigue, un aumento de un 18% en el tema de masacres, más de 200 víctimas que han sufrido, alimentado producto de esa inseguridad que hemos visto. Según esta investigación, normalmente los conflictos y manifestaciones son originadas por la población insatisfecha o los grupos de oposición, pero desde el año 2023 son los colectivos del oficialismo quienes se manifiestan en contra de la actual administración, ya que en el año 2022 los conflictos generados por la institucionalidad y sus militantes era de un 10%, y en el año 2023 ascendió a un 21%, lo que para diputados es una radiografía del actual gobierno. Demuestra una radiografía de lo que ha sido tres años de gobierno, un gobierno que mintió, un gobierno nefasto, un gobierno que rompió la alta expectativa que tenía el pueblo hondureño, que le dio la espalda por completo, que se ha dedicado a gobernar únicamente para un sector de su militancia, para llenar sus bolsillos y que nos ha empobrecido más, nos ha llenado de violencia, los femicidios están por las nubes. Por otro lado, los 94 conflictos institucionales, 19% del total, evidencian la inconformidad de la ciudadanía frente a la respuesta del Estado a sus necesidades básicas, lo que derivó en tomas de carretera, demandas de mejor infraestructura vial, reclamos por una mejor atención médica o abastecimiento de medicamentos, entre otros. El incremento de estos sucesos, en comparación al año 2022, refiere a la incapacidad de las instituciones públicas para garantizar la calidad en los servicios públicos, según ASJ. A los anteriores, se suman 76 conflictos políticos, equivalentes al 15% del total de sucesos, los cuales tuvieron mayor concurrencia en el segundo semestre del año, con el protagonismo de la crisis política y enfrentamientos en el Congreso Nacional. Identificándose seis conflictos a lo interno del poder legislativo, entre estos, la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, magistrados integrados de la Corte Suprema de Justicia, socialización de la Ley de Justicia Tributaria, adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, y la instalación de la Comisión Permanente. Sin embargo, este informe generó rechazo y molestia en las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, quienes consideran que los datos presentados por ASJ no tienen credibilidad, ya que representan a grupos oscuros. De la ASJ es una organización que perdió credibilidad porque se apegó en el pasado a la agenda de la narcodictadura, a la agenda de los grupos de poder políticos y económicos que han gobernado y han sometido a este país en una profunda desigualdad social. Por tanto, no tienen altura moral para poder hacer los señalamientos que hoy hacen, que son además infames, manipulados, para poder atacar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro reconoce que los conflictos sociales son inherentes al ser humano. Además, hay que reconocer y evidenciar que muchos de los conflictos sociales que hoy enfrentamos son herencias del pasado, son deudas históricas que no se han honrado y que no se han cumplido a los diferentes sectores del país. Por otra parte, para analistas este año 2024, los conflictos sociales podrían registrar un significativo aumento debido a los problemas en materia ambiental, como también las venideras elecciones. Una vez se active dos elementos que hay que tomar muy en cuenta, no solamente el elemento político, sino también qué va a suceder en el invierno. Van a venir tormentas tropicales, van a venir huracanes. ¿Cuál va a ser la respuesta de un gobierno ante esa situación? ¿Qué puede pasar si Honduras, de nuevamente, es visitada por tormentas y es inundada y es afectada la productividad del Bajo Juan o del Valle de Sula? ¿Qué impacto puede tener eso en la conflictividad social? ¿Estas próximas elecciones podrían generar otro conflicto? Sin duda alguna. Eso ya está escrito en piedra. ¿Y por qué? Porque hay una institucionalidad electoral que en este momento no está haciendo su trabajo. No se están controlando estas pre-campañas que se están desarrollando. No se están controlando el financiamiento político a estos mítines. No se está pidiendo rendición de cuentas. No se están transparentando el financiamiento a la política. Aquí viene otra crisis. Adicionalmente, este informe señala que de los 482 conflictos registrados en el año 2023, 248 se concentraron en Francisco Morazán y 31 en Cortés, siendo estos los departamentos con mayor conflictividad, seguidos por Colón con 22 registrados, Atlántida con 15, Lloro con 14 y Olancho con 11 registros. Con las imágenes de Axel Flores, edición de María José Álvarez, para HCH, Daniela Mejía.